Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal aquí en Decorando con Yolanda pero antes que todo te invito a que te suscribas por si pasaste por aquí y aún no lo has hecho y también te invito a que me regales un like y lo compartas con todos tus amigos y familiares y que actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos y no te pierdas ninguno de ellos y pues chicas y chicos aquí vamos a comenzar lo que es con este video es un haul de compras, más que nada son compras lo que es prichos de bodega barrera y parisina y pues la verdad son cositas súper económicas a muy bajos precios la verdad pues en el área de prichos todo lo encontrarás, cada artículo te cuesta 22 pesos y pues la verdad están súper bonitos, súper súper hermosos más que nada pues para decorar miren este hermoso letrero que lo compré ahí lo que es en prichos y la verdad está muy bonito aquí como ven trae un mecatito color rojo y lo demás es como una esfera y pues tiene lo que es glitter o brillo y la verdad está muy bonito había en color rojo también, yo no me había dado cuenta pero cuando yo fui a comprar pues este letrero solamente encontré en este color y a los días me di cuenta que había en rojo y era de un santa y pues es que la verdad chicas se acaban muy rápido lo que son los artículos ahí en el área de prichos si tú tienes lo que es un prichos de bodega obrera cercas de donde tú vives aprovecha y hazte de estos artículos hermosos para decorar esta botita también yo la compré ahí y pues a 22 pesos la verdad está muy bonita es un estilo así rústico pues muy bonita porque es de yute todo, todo, toda la botita es de yute y tiene esos brillitos y pues como ven dice feliz navidad es como una marca que trae prichos y todos los artículos más que nada para navidad así dicen y también miren conseguí estas hermosas flores estas flores de nochebuena con glitter así en color blanco la verdad están súper hermosas y ahorita es tendencia chicas así más que nada lo que es la flor de nochebuena en color blanco parece como si estuvieran azucaradas así no sé están hermosas o cubiertas de nieve la verdad están muy muy bonitas y pues yo en cuanto vi estas flores las compré porque dije se van a acabar y también compré este arreglo muy bonito estas ramas de nochebuenas pero es más tradicional lo que es en el color rojo y también como ven todo lo que es la línea de prichos ahorita de navidad dice feliz navidad así como que año con año van cambiando la decoración algunas cosas había el año pasado o sea se vuelven a repetir pero algunas son nuevas y estas lucecitas chicas que también puedes decorar lo que es el área más que nada el área de café o alguna repisa o alguna área en especial ya sea en el baño en tu recámara porque no la verdad están muy bonitas y solamente se necesitan dos pilas doble A y pues aquí como ven en la parte de abajo tiene donde tú lo puedes prender y apagar y la verdad están padrísimas y pues súper económicas había de colores y estas que son así como como bolitas como unas esferitas y también había en forma de piña pero yo decidí mejor comprarlas así porque así estas las puedo combinar todo el año me pueden servir y de la otra manera pues las piñitas solamente para navidad o ya sea para otoño también y pues ahí trae lo que es su instructivo de como pues las pilas que necesita como encenderlo apagarlo y así y esto chicas está muy bonito yo lo estoy utilizando como un picaporte la verdad no sé si sea un picaporte los picaportes son donde tú des está la puerta y ahí donde tú metes la llave ahí es donde va yo la verdad no sé si sea para eso pero a mí la verdad me gustó y tiene la forma de un pinito y tiene estos cascabeles en verde y en rojo la verdad está padrísimo y esas piñitas la verdad se ven muy bonitas como algo rústico algo natural a mí me encantó a mí me encantó la verdad están padrísimas y pues no duden no duden en comprar lo que es en prichos yo desde que la vi dije esta claro que la voy a comprar porque si no para mañana yo regreso y ya no hay nada y así así pasa chicas la verdad uno si no se decide en el momento cuando regresas al día siguiente ya no hay nada y esta taza chicas está hermosísima es de peltre es de peltre ya saben que está súper en tendencia a hacer tu chocolate o tu bebida caliente para esta navidad la verdad está padrísima la verdad o para esas tardes o noches frías pues ya sea para que te tomes tu selfie y con una taza sí la verdad está súper en tendencia la verdad están muy bonitas y pues te puede durar un poquito lo caliente o sea te puede durar más y la verdad está padrísima y pues a 22 pesos y el color en blanco la verdad está muy bonito y este este cascanueces la verdad que está tan hermoso solamente quedaban dos pero el otro estaba poquito dañado entonces solamente me traje este y la verdad está padrísimo y muy económico también pues 22 pesos chicas yo no tengo aquí en donde vivo un lugar de decoración o sea para ir a comprar decoración más pues como les diré si no es copel es trichos o si no es por ejemplo ley así o sea no hay mucho donde escoger para ir a comprar decoraciones en donde vivo y esta chica la compré lo que es en bodega ahorrera pero ya lo que es dentro de tienda me salió en 59 pesos o sea 60 pesos está hermosísima es una casita de candy candy shop la verdad es una tienda de dulces está hermosísima no dudé tampoco en traérmela porque dije yo se van a agotar y yo las había visto al principio no sé si les mostré un video donde estaban estas casitas y la verdad eran demasiadas las que había y chicas esta fue la que a mí me gustó la tienda de dulces y pues la verdad solamente quedaba esta y no dudé en traérmela porque dije si me espero un día más ya no la voy a encontrar la verdad está padrísima ahorita es tendencia chicas colocar lo que son casitas ya sea como las villitas más que nada son villitas o puedes hacer tu villa de santa y comprar y coleccionar varias casitas o sea de diferentes y la verdad se miraría padrísimo también y colocarle luces por debajo de las casitas y también esto lo compré pero ya lo que es en parisina a 40 pesos son 9 metros trae el rollo de este listón listón para que tú lo coloques ya sea en tu árbol de navidad o pino o en una corona hacer un moño o lo que tú quieras donde sea puedes colocar este listón la verdad está hermosísimo es un tono así como rústico el color es como yute la verdad está hermosísimo y no dudé tampoco en traérmelo porque ya era el único que quedaba y compré este pie de árbol chicas no me lo van a creer 30 pesos lo que es ahí en parisina y solamente o sea tienes que recortar formar lo que es el círculo y pues es súper económico la verdad 30 pesos yo no lo podía creer porque yo hace años tenía uno en mi otra antigua casa pero pues yo ya no me acordaba cuánto salía en verdad lo compré hace muchísimo tiempo cuando recién compré lo que es el pino de navidad mi niño todavía no nacía me acuerdo o sea estaba embarazada cuando yo hice todas esas compras y pues ya no recordaba en cuánto salían la verdad y pues a mí se me hizo súper económico y la verdad está súper tradicional está súper hermoso súper bello chicas miren nada más el diseño lo que trae se ve muy bonito trae cascanueces un caballito trae osos tambores una trompeta todo lo que simboliza lo que es la navidad tradicional miren qué hermoso y solamente hay que recortar dónde está la línea punteada y es todo chicas y lo que es el centro pues para que tú lo puedas poner abajo de tu pino es un pie de árbol y como ven o sea económico la verdad y yo no dudé tampoco en traérmelo porque de este ya quedaban pocos es un rollo grande que viene entonces ahí viene pues señalado que son piezas separadas entonces pues yo no dudé en traerme también uno de estos y solamente pues hay que cortar toda la orilla la línea punteada y pues quién no puede hacer esto chicas es facilísimo ya si tú decides colocarle lo que es un encaje o una tira bordada algo más más elegante a todo alrededor del pie del árbol la verdad se miraría más hermoso todavía pero yo decidí no más así dejarlo sencillo y aquí como pueden ver aquí no más cortas el centro y trazas hacia allá hacia afuera y es todo chicas la verdad lo doblas lo acomodas y pues súper fácil económico y fácil de lavar y de quitar y de poner la verdad está padrísimo y por qué no chicas esto también es una compra pues como pudieron ver yo hice esta funda es una tela que compré lo que es ahí en parisina súper económica también como les estoy diciendo 30 pesos el metro yo solamente compré medio metro y con esto me alcanzó para hacer esta funda sin costura oh perdón sin costura no sin cierre la verdad está padrísima y queda lo que es oculta para que no se note y la verdad está muy bien fácil de hacer fácil de retirarla a la hora de lavar y pues nadie se va a dar cuenta chicas que tú misma lo hiciste en casa o sea de decir si te van a preguntar y te van a decir qué hermosa funda dónde la compraste entonces tú le vas a decir no pues ya si tú le quieres decir que tú le hiciste pues mucho que mejor verdad pero si no pues puedes presumir de que pues parece de esas fundas que tú compras en algún lugar y pues chicas y chicos espero que les haya agradado este video de este haul de compras nos vemos muy pronto en un nuevo video se cuidan las y los quiero bendiciones bye bye Gracias por ver el video.